Y bien amigos, ya nos encontramos dentro de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, aquí en la ciudad de Tecate. Y pues bueno, afortunadamente, fíjense que cuando llegas, por cortesía de la casa, te dan la primera cerveza gratis. Así es que, y déjenme decirles que ya la probamos y está buenísima, ¿sí o no, Clara? Básico, fíjense que aquí Luis llega como 10 ya, con esto de que son gratis, pero pues yo aquí seguiré sirviendo para la gente que está aquí, por supuesto, acompañándonos en este día en especial. Y pues un saludo para toda la gente de Tecate, ¿no?, desde Mexicali. Y ya llevo como 10, con permiso. A mí se parece que la que ya se tomó como 10 es esta. Pero los invitamos a que vengan a la ciudad de Tecate y que cuando vengan, de veras, vengan a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y pues bueno, vamos a entrar nosotros para conocer esta fábrica que nos platican que es de tecnología de punta. Vamos a verla. Vamos a verla. Y bueno, lo que tengo aquí en mi costada izquierda es una olla de cocimiento que fueron las que iniciaron con la cerveza. Esta es de cobre y las que vimos hace ratito unas imágenes son de hacer una oxidada. Esta ya quedó en el museo aquí en Cervecería, pero las que vimos hace ratito en imágenes son las que utilizamos, bueno, utilizan ellos actualmente para hacer el procedimiento de la cerveza. Y bien, pues nos encontramos dentro de la cervecería Tecate y estoy aquí con Carola, quien nos va a explicar un poco acerca del, para empezar, de la historia de la cervecería. Carola, ¿qué es primero? Es una pregunta que tenemos aquí. ¿El nombre de Tecate, de la cervecería o de la ciudad? ¿De la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué lo duraste? A ver, ¿cómo está la cosa? Quiero ser de emoción, nada más. No, la ciudad, la ciudad es lo... Primero, inicia la ciudad y de ahí es que se arranca el nombre de Cervecería Tecate. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado todas estas imágenes y todo lo que pudimos captar de esto, que es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma aquí en Tecate. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció todo este procedimiento? Muy interesante, Clara, la verdad, porque pues vemos cómo es que trabajan las máquinas y la tecnología de punta que tiene Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma aquí en Tecate. Y como mencionaron, Clara, pues, o sea, imagínate, 1.600 latas de cerveza por minuto es lo que se produce aquí y abren los 365 días del año. La producción es impresionante. Bueno, definitivamente. Y la verdad, una digna cerveza de exportación, porque sabemos que toda la cerveza que se hace aquí es totalmente para exportación, ¿no? Exactamente, y su principal cliente es el de California. Así es que si usted anda por la ciudad de Caléxico, el centro, pues estén seguros que tiene la mejor cerveza de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Exactamente, nos dejamos con más y provecho si tiene una en su refrigerador o en su café. ¡Gracias!